¡Largaron el premio Ocean Life! Segundo turno. Salen muy juntas las competidoras. Trata de hacer la garantía por el centro de la pista. El 8, pequeña ventaja sobre el número 4. Viene ganando el torneo del 5. Este viene presa yendo el 9. Más a todo lo viene haciendo por el lado interior de la pista. El 2. Han descontado los primeros metros de carrera. Van en busca de la señal indicatoria de los 800 metros. Como puntira, el 8 enseña el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5. Dos largos vienen corriendo por dentro el 4. Más a todo lo viene haciendo el 2. Esta viene presa yendo el 9. En la sexta ubicación gana terreno el 3. Por dentro se viene desempeñando el 1. Las competidoras van en busca ya de la señal de marcatoria de los 500 metros. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes por dentro. El 8, pequeña ventaja sobre el 5. Le va a prestar lucha a la puntera. En la tercera ubicación viene atropellando por el centro de la pista número 4. A varios cuerpos el 2, el 9. Descuenta los últimos 300 metros para el disco con lucha en la ventana. Ya abierto, pasa a comandar la carrera. El 4 va estirando ventaja sobre el 8. En larga carga por el centro de la pista viene atropellando. El 2, descuenta los últimos 120 metros para el disco. El 4 enseña el camino. Tropeza abierto el 2. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 4. Claro, son las ventajas. La segunda ubicación, el 2. Tercera del fondo, el 7. Y cruzaron el disco. El 4 enseña 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 el disco.